Este tipo de programas te inspiran bastante a seguir con tu carrera. Hola, yo soy Ana Marta Moreles Valdés, estudio la licenciatura en Biología. Me tocó el año pasado, en 2023, verano, ir a realizar el Delfín en Colombia. Tuve la oportunidad de trabajar con un investigador muy bueno y al final se convirtió no solo en trabajar con ese investigador, sino que trabajé con un grupo de investigadores de la universidad en la que fui y también es una experiencia muy bonita y enriquecedora, que te llenen de diferentes objetivos y de diferentes opiniones y datos y que estés conociendo de ese nuevo país por experiencia tangible con las personas con las que te estás juntando. Es único. Te anima a esforzarte a dar un poco más de ti para que puedas tener estas oportunidades que al final de cuentas son muy, muy buenas porque, como les menciono, no es solamente académico, también es profesional con lo que marca ese tipo de experiencias. Si yo no hubiera estado aquí en la UAN o si yo no hubiera tenido esta oportunidad, no me hubiera tocado vivir esa gran experiencia. Entonces, claro que le doy las gracias de que tenga este tipo de programas. Segundo informe, sostenibilidad, trabajo y comunidad.